Los escorpianos en estos momentos conectan con la carta del emperador. La carta del emperador es una carta que te da estructura mental, que te da de alguna forma madurez y que te pone serio en este día. Escorpio va a estar el día de hoy como muy pendiente de lo que hacen, dicen y cómo actúan otras personas y no te va a dar nada de risa ni te va a causar nada de gracia. Así que hoy es un día donde los escorpianos van a tener como las cejitas un poquito unidas porque hay cosas que van a ver, van a escuchar que no les va a encantar. La carta del emperador es una invitación a que tú también trabajes con madurez y que dentro de todos esos movimientos que se van a realizar tampoco te vayas a los extremos. Y mira que eso te sucede. Si eres del signo de escorpión puedes vestirte el día de hoy de un color blanco y puedes utilizar los rituales que hicimos ayer para seguir abriendo caminos a través de diferentes aromas y esencias.